Personalmente creo que el vídeo de Mr. Chip es uno de los más duros y críticos que le he visto con prácticamente ningún jugador Bueno, también le di un palo a Guardiola en su momento, importante, pero a Ferran Torres ayer, bueno, no lo puedo reproducir el vídeo por temas de imagen, lógicamente Pero si veis el vídeo, a Ferran Torres, o sea, lo destroza, literalmente, no eres nadie, cuando tú no habías nacido ¿Cómo te atreves a sacar a gente del barco? ¿Cómo te atreves? Cuando tú no habías ni nacido ya estábamos todos aquí apoyando a la selección Pero tú de qué vas, que eres un don nadie, que has hecho un partido miserable, tristísimo, lamentable, bueno Le pone a caer de un burro, eh, o sea, no se corta ni una cala, no se corta ni un poco Mr. Chip con este tema Y bueno, pues en ese sentido lo cierto es que le ha dejado bien claro que no le gusta, pero ni Ferran Torres ni por supuesto la actitud A ver, yo creo que nos sacó a todos de quicio el hecho de escuchar a diferentes jugadores de la selección En mi opinión, eh, hablando de una manera poco respetuosa o no acorde a lo que se esperaba de ellos en ese momento O sea, para mí, sinceramente, creo que no te puede venir un jugador, obviamente, no te puede venir ni mucho menos A decir, ¿vale? Que lo hemos hecho bien, que no nos consiguen eliminar en los 120 minutos Cuando realmente los penaltis son los que muestran el fracaso de la selección Porque eres tú el que supone que tenía que haber eliminado a la otra selección Porque supone que tú eres superior, ¿vale? O sea, Llorente no te puede decir eso Ferran Torres no te puede andar diciendo, eh, no, es que el fútbol nos debe una Qué cruel, no, 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 o sea, este tipo de cosas no funcionan en España Vamos, y para un madridista, desde el punto de vista de un madridista como yo Personalmente funcionan todavía menos Porque es básicamente llorar y llorar Y sin ningún sentido, o sea, no te quejes tanto Demuestra en el terreno del juego Que realmente quieres, pero es Básicamente la mentalidad perdedora Y lamentable la que hemos criticado mucha gente, ¿no? O sea, este tipo de mentalidad No se puede ir con ella por el mundo Así que, bueno, pues os recomiendo Que veáis el vídeo de Mr. Chip, que es Bueno, le pone, pero fino la hino ¿Vale?